Para que nos acompañen el jueves próximo que también tenemos que ir a competir a la hacienda Ocupamos porra, ocupamos de su apoyo, ocupamos que esté con nosotros Muchas, muchas gracias Y nosotros somos eventosunlímitos.com Ay, qué suerte tan tegra y tirana es la mía Ay, al verte encontrado en mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana bastante vivida El destino que encierra Mi suerte a cambiar Y al mirarte sentir que tú y la gente que miras Y acá más de mi frente se ha de a verbo Gracias Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza de dicha turbó Cuántos años pasaron Cuál dulce que me miras Cuando ni un desengaño Cuando ni un desengaño mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Me encamina mi tristeza de mi vida Si el amor te está en solo Con mi no agonía Yo maldigo mi suerte Yo maldigo mi suerte Maldigo el amor Yo no sé qué misterio se enciera en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe, mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí en tus besos de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el relleno malejo Yo maldigo mi suerte, maldigo el amor